De mi video de la voy a matar perro Bueno, me sigue persiguiendo hasta la fecha Y me acaban de mandar a mi Instagram Una publicidad de una marca Que está usando mi voz para vigorante sexual Y eso no es lo peor Güey, hay un remix En Youtube Y es famoso ¿No nos podemos parar en un Oxxo? No ¿Nos podemos parar por un café? Ya te dije que no ¿Unos tacos? Que no Te voy a calificar mal y te voy a poner una estrella, eh Detendido, no vienes Ay, perro, a ti te dio el marranavirus, eh Jajajaja Otra madre, güey, ya Qué sensible Soplale, güey, a ver si así arranca Se quedó dormido ese güey Madre, mamá, 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 Bachu me está chingando Ay, ya, pues si es huevitón Es huevitón Y ahora me está chingando Me vale verga, puñetón Me vale verga, todo pendejo Hoy, ¿qué te toca, güey? De hecho, mañana ¿Y cara? ¿Cuándo haces cara, cabrón? Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Y te lo pones seguro Que si me lo pides Volveré atrás ¡Ay, güey! Ahí recargado, yo dije ¿Quién es Tony Stark? ¡Ay!